Por primera vez en el Teatro de Goyado, Pablo Caribay compartió el escenario con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, interpretando el concierto de Aranjuez con la participación del Coro del Estado. Maravillado por la preciosidad del recinto cultural más importante de Jalisco, Caribay hizo vibrar al público asistente al compás de sus cuerdas. El concierto de Aranjuez es una de las obras más representativas del repertorio de este instrumento, que fue compuesta por Joaquín Rodrigo, español, en un momento muy importante de su vida, cuando él perdió un hijo. Y el segundo movimiento es toda esta plegaria y el dolor que representó ese episodio tan fuerte en la vida del compositor. Sonaron también elementos españoles que se fueron fusionando a través de danzas típicas, particularmente en el primer y tercer movimiento. Fue con este concierto como Caribay se despidió de Guadalajara, no sin antes regalar un mensaje a quienes dedican su vida a la guitarra. Y alentarlos a que sigan adelante, que es una carrera que requiere muchísima paciencia, porque es muy lento el progreso, no se ve, no se siente, no es como leer un texto y ya aprender más. Es tan lento que a veces se desespera uno y que se mantengan ahí al pie del cañón, firmes. Para Elementos, Verónica Sánchez.